A pesar de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el sistema bancario salvadoreño se mantiene estable, así lo aseguró el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza. Creciendo a pesar de las circunstancias y sobre todo pues manteniendo la estabilidad, la liquidez y la solvencia que todos ustedes la conocen y ha sido la principal característica del sistema financiero salvadoreño. Los ahorros también aumentaron según el reporte presentado por esta institución. En cuanto a los depósitos, que es el rubro más importante de las fuentes de recursos que tienen los bancos, pues hasta abril alcanzó 14.467 millones. La crisis mundial hizo que las remesas disminuyeran considerablemente, ya que por la pandemia muchos de los compatriotas dejaron de trabajar y no podían enviar dinero a sus familiares. La caída es de 40%. Es decir, solo abril 2020 versus abril 2019, vemos una caída de 40%. Dicen además que la mayoría de las personas que adquirieron sus créditos fueron responsables a la hora de hacer sus pagos y eso ha permitido también que los flujos económicos se mantengan en el sistema bancario del país. Juan y Dora llevan más de 30 años de ser atendidos en el hogar Padre Vito Guarato de los Planes de Renderos. En este lugar atienden a 119 personas en total que padecen de diversas discapacidades. Ellos requieren de tratamientos médicos especiales, pero debido a la pandemia del COVID-19, sus donaciones han disminuido en un 70%. Realmente esto nos ha sumado un gasto bastante grande para nosotros. Los gastos en medicamentos son elevados y ya no tienen dinero para poder comprarla. Se invierten 12.000 dólares mensuales en fármacos. Se dan 12.000 a 13.000 dólares mensuales. Imagínense gastos en comida, gastos en planilla también. O sea, realmente son un gasto bastante grande. Pero no solo eso, también se necesita alimentación para las 119 personas que son atendidas en este lugar. Y también para el personal que está en el hogar de forma permanente, por lo que piden granos básicos y otro tipo de alimentos. Maíz, frijoles, arroz, la leche, ¿verdad? Y para los muchachos que no pueden comer sólido, pues hay ciertos muchachos que comen sólido y otros que comen calidad licuado, ¿verdad? Entonces, para ellos, los diferentes suplementos que tienen que adquirir nosotros aquí para poderlos alimentar. Si usted desea colaborar con Viveres, el hogar Padre Vito Guarato está ubicado en el kilómetro 8 y medio en el de Pío, la Casa de Piedra. Y también pone a disposición el número de teléfono 2280-8292. Ahí puede solicitar los números de cuentas de diferentes bancos para hacer sus donativos en efectivo. Las 119 personas que permanecen en este hogar necesitan de la solidaridad de todos los salvadoreños y usted está invitado a unirse para poder colaborar con ellos. Estoy en busca de cumplir mis sueños, de marcar la diferencia, de ir más allá, de ser un profesional que deje huella en la sociedad. Tus ideales no están lejos de cumplirse. En la Univo puedes prepararte para generar un impacto positivo en la sociedad. Ser un profesional que ponga sus conocimientos al servicio de los demás. Que impacte en la vida de las personas o que impulse el desarrollo del país. Es momento de trascender con tu talento. Trasciende hacia un futuro brillante.